Casi seguro que vos, como yo, tenemos una caja o un cajón que tenemos unos equipos que compramos hace tiempo con la idea de no usar nunca. Y estos equipos son los nebulizadores, los termómetros que están los de mercurio y los modernos. Tenemos los tensiómetros que también están el clásico ese con el relojito, la bomba esa que uno aprieta la manga. Y también está el modelo de muñeca que son más prácticos para guardar o para llevar de viaje si uno quiere. Los hipocondríacos están chochos con eso. Y ahora se suma un aparatito nuevo. Un aparato que existe desde hace ya un tiempo, pero ahora, gracias a la famosa pandemia, su uso se hizo masivo. ¿Y cuál es? Es el famoso oxímetro. Si tuvimos la mala suerte de caer en algún sanatorio por algún problema o simplemente por haberse hecho un chequeo, es muy probable que nos hayan puesto uno de estos aparatitos en el dedo. Es eso que te aprieta como si fuese un Pac-Man al dedo y que ahí saca algunos datos. Y este aparato cumple dos funciones, dos por uno. La principal es que te mide el porcentaje de oxígeno en sangre y la segunda es que te mide el ritmo cardíaco. La principal ventaja es que no es invasivo, o sea, simplemente hay que poner el oxímetro en un dedo y ya está. Y a los pocos segundos nos da los dos resultados. Tanto el porcentaje de oxígeno en sangre como el ritmo cardíaco. Hay varios modelos, pero ya como se hizo tan masivo esto, uno lo puede comprar para tener en la casa. El sistema con que se miden los resultados es bastante sencillo. Tiene un haz de luz y un sensor. Y lo que hace es medir, el sensor mide la luz que atraviesa el dedo, por llamarlo de una manera bastante simple. Y esto lo compara con una serie de parámetros y da como resultado un número. Los parámetros normales cuando te da este número son el ritmo cardíaco 60 a 100 latidos por minuto, o sea, ahí está el rango normal. Y el oxígeno es de 95 a 100% de oxígeno en sangre. Si el registro de oxígeno es menor a 95 ya hay que ir al médico. Y si es de 90 o menos anda rajando al médico porque hay algo urgente que tienes que ir a un sanatorio que podés tener un problema bastante grave. Y más ahora con el tema de esta pandemia de que afecta tanto la forma respiratoria y el oxígeno, este aparatito se puso de moda, podríamos decir. Estos valores que te conté también dependen de la edad y el estado físico y si hubo alguna enfermedad preexistente, ¿no? Por eso también es recomendable estos valores que te dije tomarlos solo como un dato y no hacerlo como algo profesional. Para eso hay que ir obviamente a un médico. No hay que pasarse 100% los que dicen estos aparatitos. El precio de estos aparatitos es bastante accesible, van aproximadamente de los 15 a los 40 dólares. Hay varios modelos, todos son básicamente lo mismo. Algunos tienen el extra de que vienen con Bluetooth y los datos que va recalando este aparato los va mandando a un celular como para ir controlándolo e ir guardándolos. Estos datos por si uno tiene que ir al médico y muestra los valores durante, no sé, todo el día o durante cierta cantidad de tiempo. El modelo que tengo yo y que les voy a mostrar es este, marca Shonker. Hay un montón de marcas, está la marca Innovo, la marca Acumet, Silfab, hay unas cuantas. Están todos hechos en China. Bueno, este es, así vino, voy a sacar el plastiquito para que se vea mejor. Viene con este plastiquito protector. Viene con esta cintita que es como para transportarlo y guardarlo y no perderlo porque es algo bastante chiquito, fíjense. Y el funcionamiento es muy, muy sencillo. Uno abre esto, va con dos pilas AAA, que no las incluye, pero pilas comunes, ¿no? Bueno, se pone el dedo acá, acá adentro tiene una goma, no sé si se va a llegar a notar. Como ven tiene una goma adentro y acá se ve que tiene de un lado, no se va a notar, pero de un lado tiene el sensor y del otro lado tiene este haz de luz. Vamos a hacer la prueba. Se prende, se toca una vez y se prende, ahí aparece. Bueno, titila un poco, pero en realidad no titila, se ve acá a través de la cámara que fuese titilar. Bueno, ahí ya está midiendo, como no puse el dedo, se apaga automáticamente, o sea, ahorra bastante pila. Vamos a, otra vez, ahí está, se pone el dedo y va a empezar a medir, a ver, vamos a ver si lo lee bien la cámara. Ahí abajo, ahí se nota cómo están los latidos, 99 y 87, o sea que estoy joya. Y sigue registrando, ven abajo, se sigue viendo cómo registra. Después tiene la particularidad que si aparece, va girando la pantalla, ahí se ve sin ese rango que mostraba abajo. Tocamos otra vez, ahí lo mismo pero girado. Y vertical, o sea, tiene esa facilidad que uno sigue tocando y aparece. Y si tenemos apretado el botoncito, nos aparecen las opciones. Ahí saca el dedo y se van. Bueno, y ahí tenemos, ahí se ve mejor. Bueno, tenemos alarma, el beep, demo, que va mostrando cómo se vería, para restaurar todo como estaba. Y el brillo, que uno lo puede cambiar y salir. Uno va pasando para acá, ponemos salir, tengo apretado y ya salí. Y cuando dejo de usarlo por unos segundos, se apaga automáticamente. Es básicamente eso, ven lo sencillo que es que tiene solamente, ahí se apagó, solamente tiene un botoncito. Se sacan las pilas y ya está. Y esta es la cajita con la que vino, o sea, es súper, súper sencillo. Las recomendaciones también es cuando uno se está midiendo esto, es estar sentado, estar quieto, relajado. Y una particularidad también, no conviene tener las uñas pintadas. ¿Por qué? Porque esto, al ser un haz de luz, ese haz de luz puede, si uno tiene las uñas pintadas, puede interferir en ese haz de luz y no funciona, ¿no? Básicamente. Y se recomienda que sea el dedo del medio, que algunos lo llaman dedo del corazón. No sé por qué. Y después, o si no, el segundo dedo recomendado es el pulgar. Y muchos van a ver que usan este dedo, el índice, pero muchos también recomiendan el pulgar, pero es un poco más incómodo, ¿no? Así que lo ideal sería esto. Después que sea el brazo derecho, o sea, la mano derecha, y hacerlo, como dije antes, sentado, quieto, relajado, que dura unos segunditos nada más y da una información bastante confiable. También, como curiosidad, les cuento que comparé el resultado de este con el Mi Band 4, el reloj, que también mide el ritmo cardíaco, y los dos dieron exactamente lo mismo. Así que es bien por el Mi Band 4, que no es un aparato médico, por llamarlo de alguna manera, y daba exactamente el mismo resultado que este. Pero bueno, era como un extra eso. Espero que les haya gustado el video y sobre todo que les sea útil. Nos vemos. Chau.